Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. En Hermosillo, Jonathan, un niño de 11 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo cuando jugaba con gasolina en compañía de otro menor en la colonia Las Villas a la una de la mañana de martes. El menor derramó gasolina en el suelo y la encendió, pero el fuego se propagó también a su ropa y las llamas lo envolvieron. Su vida corre peligro. En Ogales, un menor de 17 años de nombre Flavio César fue detenido acusado de asesinar de 12 puñaladas a un taxista que se opuso a un asalto. La víctima respondía al nombre de Manuel Leal Orozco, de 45 años. El joven aceptó haberlo asesinado y en breve será consignado. En Ciudad Obregón, la policía detuvo a dos sujetos que privaron de la vida a ocho personas entre el 2011 y 2012, identificados como José Pablo Arbizu y le aseguraron un jeep, un rifle de asalto AK-47, tres cargadores abastecidos, cocaína y cristal. El otro es Jorge Antonio González Herrera. De nueva cuenta, los operadores de transporte urbano de Cajeme prorrogaron la huelga programada para este 23 de enero. Sin embargo, otorgaron solo dos días al gobierno del estado para liquidar los adeudos y presionarán por medio de paros escalonados en algunas líneas miércoles y jueves y el viernes un paro total. En Hermosillo, el suelo de un estacionamiento se tragó literalmente a un camión revolvedor de cemento cuando realizaban trabajos de construcción en un antro de la Colonia 5 de Mayo. La pesada unidad se hundió y no hay personas lesionadas. Los municipios sonorenses de Hermosillo, en especial el poblado Miguel Alemán, El Chojoa y Cajeme, fueron contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre que emprendió el gobierno federal y en la primera etapa se atenderán 43 mil personas que viven en pobreza extrema y pobreza alimentaria, informó la sede SON. El gobernador Guillermo Padres agradeció la participación de la ciudadanía que el lunes entregó al estado un documento que contiene dos propuestas de alternativa fiscal recaudatoria, pues dijo estar abierto al diálogo y en cuanto a los detalles del documento que proponen grabar más licencias de alcohol, casinos, autos, chuecos y minas, dijo que se va a analizar el contenido, el impacto y los alcances y de ser viables se implementarán, dejando en claro que el futuro de Sonora no es negociable y no tiene marcha atrás. El gobernador Tu Gobernador en Tu Colonia se reanuda y la emisión 18 se realizará en Magdalena el próximo 29 de enero y concentrará a ciudadanos de Cucurpe, Imuriz, Benjamín Gil y Santa Ana. La Universidad Quino tiene nuevo rector en la figura del doctor José Guadalupe Rentería Torres, mientras que el padre Jorge Alberto Cota se quedará al frente de las instituciones Quino. En la sede del Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión Sección Hermosillo, compañeros, amigos y familiares rindieron un sentido homenaje a Sandra Miranda, locutora de Radio S.A. Hermosillo, quien falleció el pasado domingo víctima de una enfermedad. En el puerto de Cartagena, la policía decomisó 3.826 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza con valor de 95 millones de dólares de la banda criminal Los Huradeños y tenía como punto de entrega el puerto de Veracruz en México para el cártel de Los Zetas. De Nueva Cuentas se registró una balacera en un colegio de Houston, Texas. Dos personas resultaron lesionadas. Las autoridades no han proporcionado detalles ni las identidades de los involucrados. La cantante Shakira y el futbolista Piqué se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primogénito Milán en Barcelona, España. En la cesárea participó un equipo médico integrado por puras mujeres quienes firmaron un contrato para evitar que divulguen detalles del nacimiento. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Gracias.